hey tío se nos vaya el minimi, se nos vaya el minimi y entonces tranquilo, tranquilo antes de que se vaya agarramelo, 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 el pantalón, el pantalón también no, 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 momento, momento, a ver, a ver, a ver, a ver ahora vos estás desquitando a ver, a ver, a ver, a ver, después no vais a estar llorando después no vais a estar llorando, ey que lamparazo bueno, es que este minimi ya le está, ey, eran los zapatos, vinagre ey, vinagre, eran los zapatos, ey, eran los zapatos, ey, no, que bárbaro ey, ey, no, hombre, ey, minimi y vos que, y vos, ey, ey, mira, mire, mire, parecen, parecen, ey, que lamparazo ey, no, hombre joder